cómo te está quedando en 82 años el sueño cumplido por primera vez y la primera vez que le da vuelta al lechón lo vamos a conocer ahora te está quedando bien te está quedando bien y aprobado por el hombre me dice que esta es la primera vez que en 82 años en 82 años la primera vez que usted le da vuelta la primera vez lo estamos compartiendo con usted que le está dando lechón vamos a ver comenten ahí cómo le está quedando como te está quedando ya que me siga haciendo moniqueta que le voy a dar un chajascao mire cuántas vueltas le ha dado se me olvidaron ya se me olvidó la cuenta pero es una terapia y en verdad saludos mi gente bendiciones si quieres ir a este o mil ochocientos dieciocho lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteos gps para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentario